Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Estoy bastante cansadito del día, como ya sabéis, bueno, ya he presentado por fin mi casita, ¿vale? Si no habéis visto mi casa, pues bueno, que sabéis que me he comprado una casa He hecho un pequeño house tour en el canal, así que lo tenéis por ahí en el canal He estado ahora mismo porque me ha llegado al final la tele Pero al final he visto que la tele que es de 50 pulgadas queda bastante chica en el salón Así que la voy a descambiar y voy a comprar una más grande Pero bueno, gente, estamos a lo que estamos Vamos a por el Elite de Ace, que lo tenemos justamente por aquí Está realmente guapo, la verdad Mira cómo mola Elite, orgullo altruista Cuesta 1800 y vamos a soltar aquí la gallina Vamos a ver primero todo esto Pero todo, agradeceriamente un buen redito de 4000 likes Para obviamente más videos comprando todos los elites y todas estas vainas Pero bueno, está bastante guapo, ¿eh, gente? Está muy guapo, tío Lo compramos Bueno, vamos a mantener esto Bof, bof Totalmente hay una cosa En cada nueva cabeza que le sacan a Ace Parece más joven o más viejo, tú O sea, es una locura Vale, 800 Usar Le hemos dado a usar Vamos a ver en qué se ha equipado Vale, uniforme lo tiene listo Condiciones de victoria lo tiene listo El retrato de la gente Oh, qué guapo está, tío Y fondo le ponemos el amarillo Qué tepillo Vale, está bastante guapo De la skin no se le ha cambiado absolutamente nada Pero se la ponemos ahora en un momento ¿Qué? What the fuck ¿Es esta? Es esta, pues menos mal, tú Ahí la hemos encontrado a la primerita Vale, luego de esta No le suelen poner re-skins, ¿verdad, gente? Diría que no No tiene pinta, ¿verdad? No tiene pinta No tiene pinta de que le pongan ninguna Así que, bueno Le pondré una básica O mejor dicho, no le pondré ninguna Y el Hostias El amuleto ¿Dónde estará el maldito amuletito De Ace? ¿Lo he pasado? Seguramente, ¿verdad? ¿Dónde está el amuleto de Ace? ¿Por qué no ponen esto en plan por orden? Gente, que sí Ahora mismo estaba puesto por Por legendarios Pero si está arriba del todo Madre mía, tú Madre mía Eh, pues si ahora a partir de ahora va así Me gusta, ¿eh? En plan por orden y tal Me gustaría Vale, gente Esto listo Vamos a poner ya por último La skin Que debería ser Esta Algo de la entrevista A ver, personalmente La skin es bastante básica Vale, pero no es normal que sea básica Porque literalmente Pues es Bueno Es que es una skin básica O sea, es una skin que no pueden ponerle mucho más Porque tiene que pegar con todo el conjunto del personaje Igualmente, vamos a ver Ahora ¿Dónde vamos? De hecho, este personaje es noruego Y un personaje noruego ¿En qué mapa podría ir, gente? Vamos a poner, por ejemplo Eliminación Obviamente Para que podamos ir con este caso Para probarle a la gente A ver qué tal Yo no sé actualmente Bueno, creo que haber visto La animación de élite y tal Porque se ve filtrada Pero no recuerdo ahora mismo cómo era ¿Vale? ¿Vale? Es noruego ¿Algo noruego? Pues me voy a ponerle la de chalet ¿Vale? Porque Pues bueno, porque Porque es yolo La verdad Y simplemente ese ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que tampoco tiene mapa este Muchos chotes La verdad Muchos chotes Vale, vamos a ir a Partida personalizada Nueva zona de princesa Campo de maniobras Y lobo solitario Pues vamos allá Mapita de chalet No sé En Noruega me ha sonado a Aire de la montaña Montaña Pues Chalet La verdad No me engañaros Así que Pues eso ¿Vale estáis? Eh Pero no se le ha puesto No se le ha puesto esto A ver Ay, ¿qué dice? Pero no se le ha puesto No, ¿qué dices? Ah, bueno, esto sí Pero lo demás no A ver Ay, te digo Como tal Está muy guapo Eso hay que decirlo Está bastante guapo A ver El amoneto Mola bastante El tema de los guantes azules Está bastante guapo Es algo diferente Me gusta La verdad A laiket Es un cristal No, era una cabeza Y ha morido Vamos a ver la habilidad Si le ha pasado Hola Azul y roja Antes como era Amarilla, ¿no? El Selma Vale, viene a tomar por aquí Hay que tomar para allá El fondo Pues nada, chicos Vamos a estos finos Filipinos Vale, mucho cuidado Vamos a tirar ya El Selma para allá A ver si hace algo diferente Esa es Eh, las lucitas Son diferentes ¿Eh, gente? Sí, creo que las lucas Son diferentes, gente Trampa Buff Mucho cuidado Pero esa pedaza de cegadora Que ha tirado, tú De locos, eh He visto a gente en rank Tirarme cegadoras Más malas que esa, tú Pero tal cual, eh Saben mucho Madre, lo que están pegando aquí, tú Me gusta, eh Me gusta que hayan metido El tema este así Tono azul de la OTAN Para este personaje Vale, llevamos 11 Joder, vamos muy rápido, eh Mola, eh Mola bastante, gente He visto aquí a alguien Un escudo Debería haber alguien Ciento por ciento Me agacho Reloading Cover me Alguien en escalera No Trazan aquí unas balitas La derecha sigue espando el otro, tú Pero es Ha visto las cegadoras que tiran Guapísimas, eh Literalmente como Como lo hacen en plan En corto, tú Vamos para acá Hacemos esto Venimos Vamos a ver que no hay nadie Por azules No hay nadie azules Ahora sí podemos empezar a pegar A rostión Uy, pensaba que se metía Va a tu play Quedan 5 Mijitos Vienen unos caleras Otro viene por de frente Qué guapa esta arma esta Desde que la han mejorado, eh, gente Mola mucho, la verdad No me quedan más Eh, qué más podemos ver Ojalá se pudieran personalizar Las cargas de demolición La verdad Plan por él Y por tal Viene uno arriba Me ha fallado Y el último Último no lo escucho, eh En la siguiente Seguramente vayamos con escopeta Vale, gente Qué guapo Vale, gente Pues si viene el élite Me has hecho la animación De élite De Ace Es que guapo está El cabronazo aquí, eh Te lo digo en serio A ver Lo he dicho No lo he visto, eh O no me acuerdo Está guapo, eh, gente Está guapo, tío Call me Llámame Cara que se maquina Vale Pues vamos a hacer ya una última Jugando con la Con la escopetilla La verdad Un poquito de algo diferente Vale O sea, me ha molado esto Es muy No sé Ella se sabe que es muy egocéntrico Vale Por el tema de Pues ella se sabe que es muy egocéntrico Y que le gusta mucho Que la gente lo mire Etcé, etcé Y bueno Nada mejor que este élite Junto a todo eso que hemos visto Para reafirmarlo Vale Vamos a ver cuál es la skin Eh Si no lo sé ¿Dónde está la skin, gente? No la veo Sé que es una dorada, ¿verdad? O tiene que ser una dorada Se supone que está No puedo pararlo, ¿verdad? Ah, sí que puedo pararlo Vale Vamos a ver aquí tranquilamente El tema de la skin Vamos a parar el cronómetro Aquí en la partida Igual lo tengo delante Y no lo veo Y soy gilipollas Que seguramente, ¿eh? Puede ser lo más Lo más probable No está por arriba Está por abajo Está, fíjate Está abajo el todo ¿El por qué? No lo sé Aquí vamos a ponerle Una sin nada Y ya por último El amuleto Que debería estar Arriba del todo Let's go Ahora sí que sí Vamos A darle Cañita Let's go Es una pena que ya no se ponga aquí La esto, gente, ¿verdad? O sea, no sé Está muy guapo De hecho, de ahí se olvidé Sacar yo las miniaturas Para ese tipo de cosas Para el tema de los élites Pero bueno Se ve que ya no, amigo Se ve que ya no No hemos hecho ninguna baja pistola antes Pero bueno, no pasa nada Es verdad Que esta es la de los americanos, ¿verdad? La M870 está por ruas Tenemos una aquí cerrando la puerta Madre mía Tu pedazo de cachapa Ahí tenemos una arriba Vamos a esperar que baje la escalera Porque si no nos mata Vale Tienen que ser mínimo dos escopetazos De derecha Esa es mi espalda Menos Vamos a ir debajo a arriba, ¿vale? Así vamos a limpiar un poquito todo Y... Vale, tenemos una arriba Nada aquí Aquí de momento no hay nada Aquí debería haber gente Tenemos fuera gente Y viene uno por atrás Eso lo he visto, ¿vale? Eso lo he visto Vamos al primero que viene por detrás No, pues entonces lo he escuchado más Aquí no hay nadie Vamos a ver que no vengan porcaraje trasero Viene uno para arriba Tres, dos, uno Pues nada Vale Pero esto, gente En el último directo me estuvisteis comentando Que os enseñaré a hacer el tema de fastpick rápido Y es en plan Ya creo que tengo una... Bueno, a ver Tengo... Tengo un vídeo hecho Sobre cómo piquear ¿Vale? Que ahí lo engloba todo bastante bien Pero bueno Si queréis que haga... Pues... Uno de... De eso De cómo hacer fastpick y tal Pues por mí encantado, la verdad Lo he hecho Por mí más que encantado Eh, me está disparando Pero no lo veo Está detrás del coche, ¿verdad? Sí que pédale, ¿no? ¡Ping! ¡Ping! Nada, no se iba a dar la cabeza Ahora sí que sí Gracias Madre mía, no le daba, ¿eh? Bueno, gracias a mi mano, ¿no? Porque yo... Me estaba fallando toda, tú Me dice que hay que estar por arriba Por cojones De hecho, estoy escuchando Vale, más allá por traseras Pues estoy escuchando mal, entonces Tengo el oído un poco ahí Tapanado, tú Bueno Esquivamos tranquilamente Agachamos cabeza La cabeza es lo más importante en la vida Es así Vale, vamos a suponer Que aquí no hay absolutamente nadie Vale, vamos limpiando por plantitas Y nada, gente Lo he dicho Gracias a todos Bueno, por haber comentado En el vídeo de hoy La verdad es que me ha hecho Bastante ilusión veros Pues yo Ver vuestros comentarios Estoy apoyando Y dando las felicitaciones La verdad es que Oye, más que encantado La verdad, como ya sabéis Joder, pues llevo con esas ganas De directamente irme a vivir solo Mejor dicho De tener un pisito Pues eso Desde hace Desde que empezó el año prácticamente La verdad Y bastante bueno, la verdad Muy, muy, muy contentito Así que de momento Vale, mucho poquito Por aquí Porque aquí sí que hay distancias largas Balas Siete Aquí vamos a morir ¿Eh, gente? Eso lo digo yo Vale, lo sabía, gente Lo sabía Pero bueno Vamos a quedaros justamente Por aquí Ya que, bueno Ya hemos visto animación de élite Bueno No creo que sea la cambiación de élite Al tener otra arma Lo doy La verdad Nunca lo hacen Bien, gente Un placer Nada, no sale el compañero aquí Aunque sea dando así un poco de Ay, Dios mío Qué, qué vergoña Lo he dicho Un buen redito de like A ver si me apoyáis Ahí este videito con un buen like Ya que para eso estamos aquí Siempre que salen los élites Que para esto ha salido hoy Vale, no he dicho nada Pero bueno Siempre que salen los élites Intento hacerlo lo antes posible El tema del subido Así que nada Un placer Nos vemos Así que este video Adiós Adiós